Es realmente emocionante lo que está haciendo Esteban Bullrich, ¿no? El ex ministro y ha pasado por diferentes cargos en la función pública. Es realmente emocionante. Todos ustedes saben que está atravesando por un problema de salud muy serio, muy preocupante. La está peleando como un león. Pero está en un proceso de salud complicado. Algunos dirían, bueno, no pará de estar en su casa, con los suyos, tratando de recuperarse en la manera de lo posible. Pero más allá de estar haciendo eso, está pensando en el país, ¿no? Y lo hemos dicho, y somos muchos aquellos que tenemos el sueño utópico de creer que si la dirigencia política de este país, ante la crisis que estamos atravesando, se junta en un proyecto de poner, digamos, no sé, 10, 15, 20 puntos básicos, más allá de quién gane, poder delinear un camino de crecimiento, de proyección. Algunos dirán, son sueños utópicos, es muy difícil, teniendo en cuenta la grieta que existe en el país. Pero bueno, los sueños, los sueños son. Y ahí lo tenés, Esteban Bullrich, que del sueño pasó a la acción, ¿no? Y ha presentado un proyecto con relación a este tema. Tenemos el gusto de tener en línea a la diputada nacional y secretaria parlamentaria del Interbloque de Juntos por el Cambio, a Silvia Lospenato. Silvia, qué placer escucharte. Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. ¿Qué tal, Gustavo Raúl? Muy buenos días. Bueno, contame un poquito más. A mí me emociona, ¿no? Que Esteban lleve adelante esto. Que evidentemente sé que lo acompañan muchos de ustedes, pero digo, es emocionante ya la actitud de él, ¿no? No, definitivamente es una cosa que conmueve ver la fortaleza de Esteban para, aún en una situación de salud muy, muy delicada, siempre estar pensando en la Argentina y en cómo él puede sumar, ¿no? Y cómo puede ayudar a nuestro país y en particular, en este caso, creo que hace un llamado que es doble. Por un lado a la ciudadanía, porque él cree que estos puntos de acuerdo requieren de un apoyo ciudadano importante, ¿no? Los ciudadanos tienen que ser los que le reclamen a la dirigencia por estas políticas de Estado, pero también a su vez a la dirigencia política. Hacer lo que hoy nadie está haciendo, digamos, con mucho énfasis, es convocar al diálogo. El diálogo hace un tiempo, lamentablemente, se convirtió en una mala palabra. Sí. El que dialoga, el que quiere hablar con el que piensa diferente, el que en el recinto se cruza de su bloque para conversar con el de bloque de enfrente, es percibido como un traidor, como una persona que va a entregar sus valores. Y la verdad es que yo todavía no encontré en la historia de la humanidad otra forma en que los seres humanos logremos convencer a otras personas de nuestras ideas que nos sea dialogando. No existe esa otra forma. No es por telepatía, digamos, no hay otra forma en que uno pueda hacer que sus ideas, en las que cree, con sus valores, se terminen convirtiendo en ideas de muchos más que de uno mismo, ¿no? Y eso es a través del diálogo. Y Esteban se anima a hacer esto y se anima a convocar a toda la dirigencia política. Y yo creo que ahora nos corresponde a la dirigencia política animarnos a nosotros, a veces a pagar los costos, porque en una sociedad agrietada el que dialoga paga costos. Pero, bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Si no, podemos conformarnos con cómo estamos y creo que cómo estamos, con 43% de pobres, con trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, no es una situación para conformarse. ¿Vos creés que se puede realmente avanzar o quedar en un sueño utópico? ¿Realmente se puede llegar a, no sé, uno piensa 20 puntos, quizás 10, quizás 5, mero que te pido, pero digo, ¿hay algo, hay un camino? Yo creo que sí. Yo creo que es posible, pero hay que tener coraje para transitarlo. Hace mucho tiempo, con dos o tres años Esteban decía que en la Argentina se requiere más coraje para hablar, para dialogar y para consensuar, ¿no? Que para afirmarse en las propias convicciones. Y lo que yo hoy veo es que nos falta coraje en la dirigencia política. Nos falta coraje para hablar, para reconocer que no somos dueños de toda la verdad, aunque pensemos que nuestras ideas son mejores, no somos dueños de toda la verdad. Y también reconocer que el otro tiene legitimidad. Nos guste o no nos guste, todos los diputados que hoy integran la Cámara de Diputados que yo integro, fueron electos por los pueblos de sus provincias. ¿No? Con algunos puede tener muchísimas diferencias. Digamos, a veces en las antípodas. Pero lo que no puede es no reconocerle su legitimidad. Y reconocerle su legitimidad es decir, ¿tienen derecho a pensar distinto que yo? Tengo que tratar de convencerlos de algo diferente. Pero esto es una actitud social, no tiene que... Digo, la dirigencia no lo va a poder hacer si la sociedad no está dispuesta a dar este paso, ¿no? Y a veces como que queremos, pero después, ante la incomodidad del diálogo, la incomodidad de tener que compartir con uno que tiene algunas cosas que están bien y muchas que no me gustan, nos retraemos si no lo hacemos. Así que yo creo que si tiene ese coraje y esa fuerza, Esteban, ojalá sea inspiradora para que otros tengamos el mismo coraje de que no nos dé miedo decir que no tenemos miedo a la verdad y que estamos dispuestos a escuchar las propuestas de otros y eso no es que ubicar a nuestros valores. Diputada López Nato, como de la Barol, vas que la saluda. Usted sabe que al principio del programa con Gustavo hablábamos de aquellas promesas que no se cumplen, ¿no? Aquellas promesas que de alguna manera quedan en título y pasan a ser lo que queremos escuchar, quedan en promesa, pasa el tiempo y aquello que se prometió no se cumplió. Es la historia argentina. Digo, ¿ustedes son conscientes como políticos? ¿Tienen presente en sus bancas que los ciudadanos ya descreen hasta de la posibilidad de diálogo entre ustedes? Digo, no es demasiado tarde esto. Uno, por otra parte, escucha esta cosa maravillosa, sincera y humana de Bullrich y en algún punto dice, bueno, ahora me imagino que dentro de cinco minutos va a salir Cristina, Patricia Bullrich, van a salir a sostener esto y uno no escucha nada de eso. Digo, ¿son conscientes que la gente descree de esta posibilidad? Sí, sí, sí. Absolutamente conscientes y tiene razón en la gente en descrear. Mirá, entre las propuestas que presentó ayer este Bambúrich es la de la boleta única, ¿no? Mirá. Hay muchísimas, pero pongo esta en particular porque nosotros... Sí, factible, cosas que se pueden dar. Claro. Claro, exactamente. Nosotros el año pasado conseguimos media sanción para la boleta única. ¿Sabe cómo lo hicimos? Porque yo fui una de las impulsoras y la que fui tejiendo junto con otros sectores de la oposición no kirchnerista porque lamentablemente el kirchnerismo en esto nunca ha querido acompañar este instrumento de transparencia electoral, ¿no? Pero otros sectores peronistas no kirchneristas, sectores que responden a los gobernadores, los liberales, los libertarios, me acompañaron. Fui y fuimos un grupo de diputados que creemos en que dialogando se pueden conseguir esas cosas uno por uno gustan los votos. No nos sale siempre, por supuesto, pero esta vez lo conseguimos. Fue un enorme esfuerzo, fueron muchos meses de negociación y no salió el proyecto que yo quería, salió uno en el que había cosas que yo quería y cosas que querían los otros. Pero logramos la media sanción, increíblemente. Tenemos 116 diputados en Juntos por el Cambio, la ley salió con 131 votos. Es decir, fue un esfuerzo enorme se puede hacer. Ahora, hay que estar dispuesto a tener esas reuniones, hay que sentarse y que nadie te diga que porque estás sentado discutiendo una ley que en definitiva es la que vos querés, estás entregando algo porque no es así. Hay que tener esa actitud. Y si uno pudiera repetir esa actitud, y de hecho a veces lo hacemos, nos animamos a pasar la grieta y encontrar no con todo, ojo, que el límite es la constitución. ¿Y qué otro punto, por ejemplo, Silvia, el tema de los planes sociales? Me parece que estamos en un camino donde, por supuesto, hay muchos argentinos, vos lo decís muy bien y lo sabemos, hay muchísima gente que está por debajo de la línea de la pobreza y necesita ayuda, pero también necesita un respaldo, un empujón, necesita capacitarse, necesita, me parece que también es un lugar donde, bueno, a ver, ¿cuál es su necesidad? Muy bien, a ver, resolvemos en la medida de lo posible y avanzamos. Me parece que todos podemos también pensar un camino por allí y dejar de llamar sueldito a una ayuda social que evidentemente le hace mal a la gente porque es faltar al respeto. Totalmente, además, eso genera los incentivos contrarios. Hoy se acaba de hacer un anuncio en la ciudad de Buenos Aires sobre, digamos, qué hacer con el tema de planes sociales. Creo que ese es el camino. Cuando uno camina por la ciudad de Buenos Aires va a encontrar lleno, pero lleno de restaurantes, comercios, que se necesita vendedor, se necesita vendedor, se necesita meter. Sí, no, hay que caminar nada más. Y, sin embargo, hay un montón de gente que solamente vive de ese plan social y no accede a ese trabajo. Bueno, hay varias cosas que explican esto, ¿no? Por un lado, lo bajo que son los salarios. Claro. Hay que ayudar a esta gente con un salario muy bajo, a veces cambiar para la gente que tiene que viajar dos o tres horas en transporte público para venir a tomar ese trabajo, a veces lo que hagan esos trabajos es insuficiente. Bueno, veamos, entonces, resolvamos esto. ¿Para qué tiene que estar la ayuda? La ayuda es para que esa persona pueda acceder a ese trabajo, no para que sea un reemplazo de ese trabajo. Tiene que estar acompañado del esfuerzo de las personas y además tenemos que mejorar, ¿no? Obviamente, porque la persona tiene que poder vivir de su trabajo. Si hoy el 50% de los trabajadores informales sean pobres, es el peor desincentivo a trabajar. Porque si trabajar no te saca de la pobreza, ¿para qué te sirve, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar políticas que tienen que ser de todos. Me decían, hoy estaba en la reunión de la CGT, ¿no? Por el Día del Trabajador. ¿Hay realmente en la CGT y en el sindicalismo una vocación de representar a ese 40% de trabajadores informales? Bueno, entonces, tienen que sentarse a discutir las leyes laborales. Porque evidentemente con este marco laboral, con esta industria del juicio, no va a haber más trabajo formal y ellos se quedan con menos representados. Entonces, hay puntos en común. Nosotros queremos más gente en la formalidad. Probablemente ellos quieran representar más y seguramente el empresario y el empresario PYME quiera producir, pero no arriesgar todo su capital cada vez que contrata un empleado por los juicios laborales. ¿Hay puntos en común? Hay. Claramente hay. Hay una salida intermedia, pero necesitamos dialogar y para eso yo no puedo decir yo no dialogo con este porque representa el gremio tal yo no dialogo con este porque el empresariado siempre son explotadores ni el empresariado es explotador ni todos los problemas son los gremios. Empezar a decir ni blanco ni negro encontremos el camino del medio. Hay una diligencia que propone eso. No creamos que nadie lo está proponiendo. La sociedad tiene que comprar ese discurso también. La sociedad tiene que querer ir para ahí. Silvia, como siempre un placer y te agradezco muchísimo. Sé que tenés una manera complicadísima así que gracias por esta charla y estos minutos. Por favor, muchas gracias a usted. Gracias. La diputada nacional Silvia Lospenato. ¿Ve?